Bienvenida a la emisión estelar de Noticias TVO, les saludamos Karen Rondón y mi persona Adriana Ruggiero. ¿Qué tal Karen? Feria deportiva porque Marinos de Anzuategui en estos momentos asume su primer compromiso de tres posibles ante Libertad de Sunchales, quinteto argentino rival del campeón venezolano en los cuartos de final de la Liga Suramericana de Clubes. Fuera la perfecta nos ofrece los detalles en el resumen deportivo. Este 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, una celebración importante en la sociedad por ser ellas, nosotras, pilares fundamentales de la familia y al mismo tiempo ocupar roles profesionales con eficacia. Ya estamos de vuelta amigos. Unos tres millardos de bolívares serán invertidos en obras durante este año en el municipio de Guanta. Karen Eysel nos dice que el anuncio lo hizo el gobernador del estado Anzuategui en un contacto con nuestra compañera María Gabriela Gómez, quien nos trae información acerca del secuestro de Ángela Alesi Alterio de 48 años de edad, el cual se produjo este jueves en el estado Sucre. La dama plagiada pertenece a una conocida familia dedicada al transporte en la entidad vecina. Veamos.